Hola, en este nuevo video vamos a llevar a cabo el unboxing y realizar pruebas comparativas de tres pastas térmicas ampliamente reconocidas y prestigiosas en el mercado, la Arctic MX6, la Noctua NT-H2 y la Cryonaut de Thermal Grizzly. Observaremos cómo se desempeñan en un procesador Intel i5-13600K, el cual es conocido por alcanzar altas temperaturas. Utilizaremos el programa Cinebench R23 para evaluar el rendimiento del procesador y el programa HWinfo para supervisar las temperaturas. Quédate hasta el final del video, te mostraremos los resultados de esta comparativa, haremos un resumen rápido de lo que descubrimos y te daremos algunos consejos para que sepas qué pasta térmica escoger. Comencemos. Primero vamos a ver el empaque y el contenido de cada pasta térmica. Aquí tenemos la Noctua NT-H2 que viene en una caja bastante grande y con una buena presentación, con el logo de la marca y el nombre del producto. Dentro de la caja encontramos un tubo de 3,5 gramos, tres toallitas limpiadoras y las instrucciones. Según el fabricante, tiene una conductividad térmica de 10 vatios por metro kelvin y una durabilidad de 5 años. Ahora vamos a ver la Arctic MX-6. Viene en una caja pequeña con un diseño sencillo. Dentro de la caja encontramos un tubo de 2 gramos de pasta térmica. Según el fabricante, tiene una conductividad térmica de 8,5 vatios por metro kelvin y una durabilidad de 8 años. Por último, vamos a ver la Cryonaut de Thermal Grizzly. Viene en una bolsa de plástico sellada con el logo de la marca y el nombre del producto. Dentro de la bolsa encontramos un tubo de 1 gramo. Según el fabricante, tiene una conductividad térmica de 12,5 vatios por metro kelvin y una durabilidad de 3 años, la menor de todas. Un manual de instrucciones, una espátula para aplicarla y un certificado de autenticidad. Vamos a retirar el bloque del sistema de refrigeración del procesador y limpiamos los restos de pasta térmica anterior con una toallita limpiadora o toalla de papel y alcohol isopropílico. Limpiamos también muy bien el bloque sin dejar residuos. Una vez que tenemos todo limpio, vamos a aplicar primeramente la Arctic MX6. Podemos utilizar el método de nuestra preferencia o si quieres el que indique el fabricante en las instrucciones. Sin embargo, yo prefiero siempre colocar la pasta térmica sobre el procesador y luego esparcirla con una paleta. Esta pasta térmica tiene un color gris claro y una textura cremosa. Es importante aplicar una capa delgada, no podemos colocar mucha porque el efecto puede ser contraproducente. Ya tenemos aplicada la pasta térmica, así que vamos a volver a colocar el bloque sobre el procesador y asegurarnos de que quede bien fijado. Ahora vamos a ejecutar el programa Cinebench R23 y seleccionar la opción de prueba multinúcleo. Aceleramos el video. Ya hemos terminado la prueba con Arctic MX6 y el resultado fue de 24,103 puntos. Las temperaturas de 79 grados centígrados para los P-Cores, núcleos de desempeño y 70 grados centígrados para los E-Cores, núcleos de eficiencia. Así que ahora vamos a probar con la Noctua NTH2. Repetimos el mismo procedimiento. Vamos a retirar el bloque. Limpiamos muy bien el procesador entre cada cambio de pasta térmica y la aplicaremos con la misma técnica. La pasta térmica Noctua NTH2 tiene un color gris y una textura más densa que la anterior. Colocamos el bloque de disipación sobre el procesador y apretamos los tornillos de forma cruzada para que pueda acoplar perfectamente. Nuevamente en Cinebench realizaremos la misma prueba multinúcleo por 10 minutos. En esta oportunidad el resultado fue 24,067 puntos y las temperaturas de 81 grados centígrados para los P-Cores y 70 grados centígrados para los E-Cores. Y por último vamos a probar la pasta térmica Cryonaut que es la favorita de muchos y que promete la mejor conductividad térmica que las anteriores. Repetimos el procedimiento, desarme, limpieza y colocación de la pasta térmica con la misma técnica. La pasta térmica Cryonaut es de color blanco y una textura fluida que permite una fácil aplicación. Para que la comparativa sea lo más fiable posible, se está colocando la pasta térmica de la misma manera en todas las pruebas, dejando los equipos en reposo por 15 minutos y la temperatura ambiente actual es de 10 grados centígrados. Ejecutamos el test para la pasta térmica Cryonaut y veremos quién es la ganadora en esta comparativa. El resultado del test es 24,072 puntos, las temperaturas de 82 grados centígrados para los P-Cores y 70 grados centígrados para los E-Cores. Ya hemos terminado con las tres pruebas, así que vamos a analizar los resultados en esta tabla. Como podemos ver, las diferencias en rendimiento y temperatura son muy similares. Por ejemplo, podemos decir que la Arctic MX-6 nos dio una temperatura máxima de 79 grados centígrados y un rendimiento de 24,103 puntos. La Noctua NTH2 nos dio una temperatura máxima de 81 grados centígrados y un rendimiento de 24,067 puntos. Y la Cryonaut nos dio una temperatura máxima de 82 grados centígrados y un rendimiento de 24,072 puntos. Los resultados obtenidos indican que las tres pastas térmicas son opciones sólidas para nuestro procesador. Arctic MX-6 se destaca como la ganadora, aunque por un margen estrecho. Además, es la elección más económica y duradera en comparación con las otras opciones. En cuanto a la competencia entre Cryonaut y Noctua NTH2, encontramos una especie de empate. Cryonaut logró una puntuación más alta en rendimiento, mientras que Noctua NTH2 logró mantener una temperatura un grado más baja. Estas diferencias pueden deberse al margen de error inherente a las pruebas de rendimiento y otros factores, como el proceso de asentamiento de la pasta térmica. Es importante considerar varios aspectos al elegir la mejor pasta térmica para tu situación específica. Esto incluye el tipo de procesador que utilizas, el sistema de enfriamiento, ya sea por aire o líquido, el uso que le des a tu PC y si tienes planes para realizar overclocking en el procesador. La elección óptima dependerá en gran medida de estos factores. ¿Cuál es la mejor pasta térmica? Es una respuesta difícil de responder. Lo ideal sería realizar pruebas en tres sistemas idénticos durante días, meses o incluso años. De esta forma tendremos una idea de cuál es la mejor opción. En definitiva, en este nivel de pastas térmicas, cualquiera de las tres opciones debería ser adecuada para tu procesador. Si deseas llevar tus capacidades de enfriamiento al siguiente nivel, considera el uso de metal líquido en lugar de pasta térmica. Sin embargo, ten en cuenta que el metal líquido tiene una conductividad térmica muy alta, alrededor de 70 vatios por metro kelvin, pero su aplicación es más compleja y puede dañar los componentes si se derrama. Por lo tanto, se recomienda principalmente para usuarios con experiencia y conocimientos avanzados en este campo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y que te sirva para conocer mejor estas pastas térmicas. Si tienes alguna duda, sugerencia o pregunta, puedes dejarla en los comentarios y te responderé lo antes posible. También puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Muchas gracias por llegar al final del video. Hasta la próxima.